Esta parte de acá hacía la represa, en realidad las panelas que se compina en el tiempo y la construcción de la represa hidroelíctrica, el inicio de la CBC, el equipo de Chicaña y la planta generadora, aquí en la parte de allá de allá, en la construcción de salud de los órganos de la CBC, en la construcción de 14.000 motores del año, tiene 3 km y no llega la parte más ancha y la parte más propuesta es acá donde estamos, tiene 1 km y la zona que es la colonia Y la parte más propuesta es acá donde estamos, tiene 2 km... y la cámara... y activa la aeropuña de la zona de la B. es el nivel de la represa hidroelíctrica si, está en su máximo nivel, 3 km centígrados y ya va a costar estas que 200 km... Gracias ya, porque vamos a ver donde se ve el agua, se viene estocando y ya no se ve el agua y ya no se ve el agua y ya se ve el agua